Hola chavales, bienvenidos a mi canal, os traigo una partidita con Sarina hoy, un personaje que lleva muchísimo tiempo en el tier S, en el S+, un equilibrado, que está rebroken, lo traigo con la mejor build, con la build que se está jugando ahora mismo, nos tenemos que equipar las pesas ofensivas, ya sabéis que tenéis que anotar los tantos, seis tantos, da igual que sean de un punto o de 50, cada uno os cuenta una carga y si os matan no perdéis las cargas, que nos da cada vez más daño de ataque. Seguro de habilidad y la garra afilada, la garra afilada muy importante, que antes no se llevaba, ahora se está llevando para si salta algún crítico y encima entre habilidades cada ataque que hacemos, cada ataque básico ralentiza, es un ataque potenciado, entonces está de puta madre. Y en las medallas nos vamos a poner seis marrones, tres rojas, dos azules y dos moradas, con esto vamos a conseguir tanquear un poquito más, conseguir un poquito de ataque speed que nos viene bien para meter bien el autoataque de la garra afilada más rápido, y seis de daño de ataque para reventar la partida, ¿vale? Así que nada, si os ha gustado la partida, sabéis dejar vuestro like y suscribiros que me ayudáis muchísimo, chao chao, os dejo toda la partida. A Tiranitar. A Tiranitar. A Tiranitar. Va, rebroken, ¿eh? A Tiraniduras. Vamos a Arlequín. Pero como yo no soy un adicto a este videogame... Pero, Arlequín, ¿por qué no te metes ahora al Discord? Que no tengamos como ni casado. Eh... Me voy a quedar afk, ¿vale? Me voy a... Me tengo que ir haciendo algo más. O sea, que os jodeis y como es una partida normal me quedo afk. Pobres. Ahora vuelvo. No me pegáis spawn por favor. No. 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 Bueno, Arlequín. Let's fucking go. Ha que ir a por ese, eh. Que no meta puntos. No se ha clavado. Venga. No. No, no, no. No se ha caído, gente. 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 Dale, dale, dale Menudo GG GG Madre mía ¿Cómo me voy, gente? Esto es asqueroso, ¿eh? Madre de Dios Qué locura, ¿eh? De personaje, ¿no, gente? Es que esto está broken as fuck, ¿eh? Salta muros ¿Qué más se puede pedir? Los he reventado Los he reventado, hay que flipar Vamos, Tanslayer Oh, qué bonito lo hizo Pero bueno Qué bonito lo hizo ese Lucario Pero bueno Fucking go Tenemos un desconectado, ¿eh? Y aún así, ¿eh? No les vale No les vale, gente No les vale El chus está fe casi Es que está broken Este personaje está re broken, gente Está broken Casi Casi me lo cargo también Sí 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 Virgen Santa Sí 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 Venga, está otra Bigachu Sí 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Súper tanto! ¡Se te cae, bro! ¡Se te cae! ¡Ouch! ¡Ouch! Sin querer ¿Cómo va el tema de los críticos? Me he metido esto 5, 4, 3, 2, 1... ¡Qué brujo en el matchup, eh! ¡El matchup pega que flipas, eh! Me revienta O sea, yo no le puedo hacer uno para uno al matchup, ¿eh? Me da la sensación Me da a mí la sensación, ¿eh? 23, 5, ¿eh? Pues nada, gente ¿Qué os parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!